De seguro que más de alguna vez te ha pasado, estás sacando una canción en la mayor y como estuviste estudiando teoría musical, conoces el campo armónico, va todo según lo previsto, sabes qué acordes pueden aparecer y cuáles no. Pero de repente aparece un invitado inesperado, un sol mayor. Y claro, como que se abre todo, es una sonoridad rica, un color nuevo, algo que está un poco en contraposición con lo anterior. Pero tu cabeza te juega una mala pasada y te dice ¿Y por qué tiene sol natural si la mayor tiene sol sostenido? Quizás no estoy en la mayor, quizás estoy en re mayor, y por eso tengo un sol, que es el cuarto grado, me cambié de tonalidad, pero ese sol sostenido era disminuido y este es un sol mayor, ¿y qué pasó ahí? Y este es uno de los grandes problemas con la teoría musical. Cuando recién empezamos a estudiarla, estos conceptos básicos no alcanzan a cubrir lo que escuchamos realmente en la música en el día a día. Hoy te contamos por qué es tan común que aparezcan estos acordes extraños y cómo podemos entenderlos mejor. En este y muchos otros casos se trata de acordes provenientes de los famosos modos. En concreto, este que escuchamos del modo mixolidio, que es lo primero que vamos a explicar, y luego vamos a hablar del modo dórico, que también tiene acordes que aparecen mucho en la música popular moderna. Entonces, ¿de dónde viene este acorde? Estamos en la mayor, pero aparece un sol mayor. Yo siempre recomiendo ver la teoría con un poquito más de apertura, no son un set de reglas, entonces hay ciertas cuestiones que podemos deducir. Vamos a ver cómo podemos deducir de dónde viene esto. Bien, aquí tenemos los dos acordes, el de tónica y este acorde extraño. Primero que todo, en cifrado internacional, esto lo ciframos como bemol 7. ¿Por qué bemol 7? Porque se construye sobre la séptima menor como interválica, esa es su tónica, ¿bien? Entonces, por eso bemol 7. Este cifrado internacional es distinto del cifrado clásico. Luego, nos damos cuenta de una que en realidad tiene una nota ajena en la tonalidad, porque el sí y el re están dentro de la tonalidad de la mayor. La única nota rara es el sol natural. Aquí pusimos la armadura de la tonalidad, ¿cierto? Tiene sol sostenido, pero este acorde tiene sol natural. Entonces, ¿qué pasa si es que pensamos una escala de la mayor, pero con sol natural? Nos da esto en concreto. Bien, a esto nosotros le llamamos la mixolidio, que es la mayor, pero con bemol 7. ¿Ok? Es un modo. En concreto, el tema de los modos es un poquito más amplio, pero básicamente la escala mixolidia o el modo mixolidio es una escala mayor, pero con séptima menor. Y ahora, si disponemos los acordes que podemos construir con esa escala, que es como la mayor, pero con sol natural, nos aparecen estos grados de los que no están marcados, son idénticos a su tonalidad mayor, a la mayor. Y los que están marcados son los que involucran al sol natural, a la nota distinta, ¿cierto? Y aquí aparece el famoso bemol 7, es decir, un tono por debajo de la tónica, un acorde mayor, y aparece un quinto grado, que en vez de ser un mi mayor, es un mi menor. Entonces, puedo tener la, puedo tener si menor, y puedo tener mi menor, y puedo tener sol, y volver a la. Auditivamente ya te das cuenta de que muchas canciones de rock tienen esto. Guns N' Roses está lleno, el rock clásico abunda. Con este tercer grado disminuido hay que tener cuidado, por ahora no lo utilicen cuando ya tengan más destreza, pueden jugar con eso. También cabe destacar que la mixolidio tiene las mismas notas que re mayor, entonces por eso se dice que la mixolidio es el quinto modo de re mayor. Pero eso tiene que ver con el sistema de los modos, y si quieres profundizar sobre eso, al final del video te vamos a dejar otro video en el que lo explicamos a fondo. Ahora, esta sonoridad mixolidia puede aparecer en dos situaciones, básicamente. Una que es puramente modal, en donde estamos todo el rato en la mixolidio, y nadie niega a ese la mixolidio, y la otra en que alternamos entre la mayor, por ejemplo, y la mixolidio. Es decir que aparece tanto el sol sostenido de la mayor como el sol natural de la mixolidio. Por ejemplo, Charagua de Víctor Jara, si lo hiciéramos en la mayor, Bueno, ahí tanto en la melodía como en la armonía, únicamente aparecería el sol natural, entonces decimos que es una situación puramente modal, y yo diría que Charagua está en modo mixolidio. Está en otro tono, el original, pero... Veamos en cambio este caso de persiana americana, eso de estéreo, en donde tenemos una tonalidad mayor. O sea que estamos en fa sostenido mayor de toda la vida, porque todo nos indica que estamos en fa sostenido mayor, de hecho aparece el dominante real del tono, pero al final, y de hecho este es en el segundo estribillo, en el primero me parece que hace otra cosa, aparece un mi mayor, el bemol siete, y lo abre todo, ¿cierto? Escúchenla con calma. Este fenómeno lo llamamos intercambio modal o mixtura modal, ¿ok? Y estamos alternando entre distintos colores, se puede hacer con más modos, pero bueno, con esto ya tienes un montón. Entonces la diferencia es que en un caso tenemos una sonoridad puramente modal mixolidia, donde siempre estamos con la séptima menor, y en el otro caso tenemos una tonalidad mayor, en la que el color mixolidia aparece como intercambio modal, o mixtura, y se va alternando entre la séptima menor y la séptima mayor. Ahora, ¿hay algún fenómeno parecido pero en tonalidad menor? Claro que sí, y es el modo dórico, que se suele mezclar o utilizar para reemplazar a la tonalidad menor. Aquí ya hay más tela por cortar, porque de hecho en el sistema menor compuesto tenemos la escala menor natural, la menor armónica y la menor melódica, pero en general estas dos últimas escalas se utilizan para la situación del dominante en primera instancia. Después ya podemos hacer un montón de cosas, pero en primera instancia para el dominante. Entonces es muy común que estemos en re menor, de lo más lánguido, voy al sexto grado y de repente voy a sol mayor. Y no que el cuarto grado era menor, claro, pero acá es un cuarto grado mayor, y después lo convierto en menor. Entonces, estoy ahí con mi re menor de toda la vida y me voy al sol mayor. Y después lo convierto en menor. Entonces ahí tengo justamente un intercambio modal. Vamos a ver esto en más detalle. Si hacemos el mismo análisis anterior, en este caso, yo tengo un sol mayor como cuarto grado mayor y mi nota que cambia es el si natural en vez del si bemol. Es decir, la escala de re menor tiene si bemol, pero para yo tener ese sol siete, que le voy a poner aquí la alteración de precaución, necesito un si natural. A esto nosotros le llamamos re dórico, que es igual a re menor, pero con sexta mayor. Y aquí, si es que armamos de nuevo el campo armónico completo con esta nueva nota, vamos a tener que tengo un segundo grado. En vez de semidisminuido como antes, ahora es un acorde menor, con quinta justa. El cuarto grado, que es el típico del acorde del color dórico, va a ser un acorde mayor y, de hecho, puede ser siete si es que así lo quiero. Bien. Después, el sexto, ahora ya no es si bemol mayor, sino que es si natural semidisminuido porque la tercera que era mayor se va a convertir en menor, la quinta que era justa se va a convertir en quinta disminuida. Pero, dependiendo de tu nivel, si es que estás empezando, te recomiendo quedarte con esto. Si es que ya tienes más claridad, analiza con calma este acorde y este acorde. Nuevamente, podemos tener un contexto puramente modal, por ejemplo, en Breathe de Pink Floyd. Lo que pasa, si estuviésemos en Re que no está en Re sería o sea, Re menor, tónica y este acorde, el cuarto mayor. Y en ese caso, estamos todo el rato en Re dórico. O bien, podría ser una música como la que hicimos en el ejemplo anterior, en donde tengo Re menor, tengo acordes de Re menor como el Si bemol mayor y ahora aparece el Sol mayor. Entonces, tengo un cambio de color, algo así como y tengo que ir jugando entre ambos. Este juego entre dórico y eólico o entre dórico y menor natural es muy común. Y sí, algunos van a decir no, pero es que este acorde, ese cuarto grado mayor viene de la escala menor melódica. Sí, puede ser, pero en mi experiencia la sonoría más común es en realidad más modal y hace referencia al modo dórico, al menos en el cuarto grado. Y también Berlí me parece que dice lo mismo. ¿Ya? Después, es sobre el semi disminuido que es este Si semi disminuido. Claro, ahí hay más confusión, en realidad puede ser cualquiera de los dos. Puede venir del dórico o venir de la menor melódica. Pero en realidad tendrías que probar y ver lo que te guste porque no es idea de poner reglas rígidas sobre cuándo, por eso es su acorde, eso es su escala, porque si no, ¿cuándo hacemos música? Como ves, muchas veces la teoría musical nos va a sorprender con cuestiones que aún no conocemos y es importante mantener un ánimo, una mentalidad flexible en torno a cómo entendemos y cómo utilizamos los conceptos. Esto que te acabo de enseñar hoy podrías haberlo deducido con el mismo pensamiento, así que te invitamos a mantener esa línea de pensamiento. Básicamente, se trata de reinterpretar lo que sabemos para entender lo que aún no sabemos. Si quieres saber bien qué son los modos y entender completamente cómo es esto del sistema modal, te vamos a dejar un video por aquí. Nos vemos en la siguiente. Buenas músicas.